Sí, ya me voy No me gusta este sitio Bien loca Empiezo a desesperarte Tingo María Llega la culebra con su seda negra De una travesía a dar Llega con sus penas, llega con sus venas A Tingo María a dar En medio del verde queda atrapada Un líquido la va a arreglar Esa selva viva que llora alegría La comienza a enamorar María, María, María Tingo María Cega de selva María, María, María Tingo María Cega de selva La tiene en sus raíces La tiene en sus raíces La han viendo cicatrices Con magia la quiere llevar Y ya en castillo chico Una voz misteriosa Otro mundo la llevará Y ya no sé si volverá En qué dimensión estará Encontra su felicidad ¿En qué dimensión estará? María, María, María Tingo María Cega de selva María, María, María Cega de selva Cega de selva María, María, María Cega de selva Cega de selva María, 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 tingo María Cueva de mechizas, seca de selva 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 Cueva de mechizas, seca de selva